Hoy es sábado 5 de marzo del año 2022. ¿Con quién vives? Con mis papás. ¿Usted cuántos papás tiene? ¿Usted tiene dos papás? ¿En serio que tiene dos papás? ¿Se llaman Roberto y Carlos? No. Ah, porque son papás. En español están la palabra papá y la palabra mamá. Si usted tiene dos papás, ¿se llaman Roberto y Carlos? Ok, mamá y papá. Ah, qué susto me pegó. Vivo con mis padres. ¿Y qué estás dispuesta a cambiar hoy? Ok. Salud de salud, porque he estado bastante quebrantos de salud. Tratar el carácter. No, pero espere un momentico que usted ha hablado de quebrantos de salud. Y no me dijo se lea, lea la uña del dedo gordo del pie. Ok, ok, ok. Voy ahí. Mucho dolor en las coyunturas, más en el brazo derecho. Dolor, coyunturas, brazo derecho. Y ahorita estoy con la pierna derecha. Tengo más de un mes. Aparentemente me dicen que es el nervio siático, porque se me duerme toda la pierna. Se me duerme la pierna derecha. Mucho hormigueo y el punto me viene al glúteo. Entonces me dicen que puede ser una hernia en la columna. La derecha. Voy en el adormecimiento, pierna derecha. Mucho dolor. Es como que se me mete el frío. Está muy frío ahorita. Y dolor. Se me ve mucho el frío como en el hueso, siento. Frío como en el hueso. Y luego tuve en mayo una diculitis. Es una enfermedad en el intestino. Que se le hacen unos globitos, por decirlo así, y se me explotaron. Entonces, el día de ayer fui a hacerme un tag para ver si siguen aún, si hay más o no. Vamos a ver. Sí, pero hay que pararlo a las a eso, porque hay que desinfectar. Porque tú sabes que en ese globito, ¿qué es lo que se almacena? Entonces. Correcto. ¿Y cómo saben que se explotaron? Porque si se explota, me imagino que te da fiebre, sientes infección. Sí, estuve internada un mes, en mayo. Porque tengo una cirugía anterior, tengo una malla en el estómago de una... Me quitaron el útero y se me hizo una complicación, una infección en el intestino porque tenía meomas. Eso. Entonces, se me generó una infección. Bueno, ando una herida de 63 puntadas en mi abdomen, tengo una malla y al pasarme eso de la dificulitis, lo que me pasó fue que me reventaron las bolitas. Entonces, se me infección, bueno, se me... Las no, quítenle la S, quítenle la S, se le reventó una. Porque es muy difícil que al mismo tiempo se revienten cinco. No, sí, yo sé que son unas bolsitas. Cambiemosle el término a bolitas, porque uno lo imagina redondo. No, son unas bolsitas que se forman en el intestino grueso. Y es cierto que alguna pudo haber dado filtraciones. Entonces, ¿qué te hicieron? ¿Operaron? No, porque como tenía la malla, no podían sacar el líquido. Entonces, me dieron un tratamiento que lo que hizo fue generar como una bolsita de gel para recoger todo el líquido que andaba por todo el abdomen. Y después, el mismo cuerpo lo absorbió con otro tratamiento. Porque no querían abrirme, no querían abrirme porque por medio de esa malla no podían. Tenían que quitar la malla, volver a la construcción y todo eso. Entonces, gracias a Dios no se pudo... O sea, no lo tuvimos que abrir. Pero ahora el tag de ayer es para ver cómo sigo, si tengo que ir a cirugía, si tengo más, si se me hicieron o qué. Sí, es lo que yo quiero entender porque está bien que trataron los efectos. las consecuencias. O sea, recogieron lo que aparentemente filtró. Hasta ahí está bien, pero ¿dónde se está trabajando el origen, la causa? Eso es lo que yo quiero entender. ¿Cómo sellaron la bolsita? No, eso quedó ya... Se supone que eso se reventó y ya recogieron el líquido. Sí, pero se reventó. Pero es que observemos lo que pasa al reventar. Si hace un orificio. El hecho de que reviente no quiere que desapareció. Aparentemente, porque no... O sea, lo que me dicen es... El tag de ayer fue para ver si tenía más. Porque aparentemente eso reventó y ya ahí quedó. O sea, ya no... Esa solución está muy fácil, pero no... Todavía no me convence. O sea, ahora miramos, pero... No me hice no servía de nada porque como eso lo absorbió el líquido y lo absorbió el cuerpo. O sea, ahí no ha pasado. No, vamos a mirar porque es que lo que hay en esas bolsitas que se llaman diverticulitis es materia fecal. Exacto. Y eso tiene bacterias y eso tiene un montón de cosas que pueden afectar el organismo y producir determinadas dolencias. Hasta dolor de cabeza puede producir. A la muerte. Porque se contamina todo el cuerpo. Ah, pues eso ya es el caso de una infección ya expandida. Ya es diferente. Que eso fue lo que trataron en el hospital, la infección. Exacto. Entonces, sí, trataron los efectos, pero yo quiero saber hasta qué punto trataron la causa. Sí, porque eso fue apenas en mayo, junio, que es lo que no me pasé internada. Entonces, ahora me están haciendo los estudios, ya me hicieron tag, me tienen que hacer ultrasonido el próximo mes. Y después me pasan para ver si hay que abrir, si... O sea, estamos en el limbo, como dicen. Sí, desde mi punto de vista, mi punto de vista que no soy médico. Pero sí sé lo que es la diverticulitis. Hay que mover un momento la malla, hay que sellar bien sellada esa bolsita que supuestamente rompió. Porque tampoco estamos seguros de que rompió. Puede ser otra cosa distinta. Porque si hubiera roto, la situación hubiera sido muy distinta. Infección. No se mejeron. Si no mejeron. Que tal vez no salía, no, no, no. Pero bueno, bendito Dios, es que estamos echando para adelante. Pero fue un mes y bien, bien tranquila. Se me da la sensación de que eso de que se rompió la bolsita, lo va a tener que cambiar. Parece que no rompió. Ok. Si hubiera roto, no te imaginas las consecuencias. Sí, porque cuando yo llegué tenía 10 CC, fue lo que me explicaron, de líquido. Y ya cuando me hicieron el tratamiento, que me juntaron todo lo que andaba disperso en el estómago, llegó a 110 CC, que fue lo que recogió el tratamiento que me dieron. Entonces si había líquido regado en el estómago. Sí, líquido, líquido. Que quede claro, líquido, no material sólido. Y el líquido puede ser consecuencia a la defensa del organismo. ¿Qué es lo que se produce en el cuerpo cuando hay una infección, por ejemplo, en el brazo? PUS. ¿Y qué es la PUS? Eso es parte de las defensas del organismo. Entonces es líquido, pero el líquido que trató de atrapar las bacterias, los microorganismos que se produjeron durante la infección. Bueno, en fin, yo ya creo haber entendido. Vamos al punto siguiente, ¿qué más va a cambiar hoy? Ok, el carácter. Eso sí que es peor que la diverticulitis. Mejor dicho, eso sí hay que hacerle una filtración total. Mal carácter. Pero yo pongo aquí, explosiva. Enojona. Eso es peor que si se hubieran roto todas las bolsas completas de la diverticulitis. Exacto. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Es el mejor punto? Verdad, mejor de todos. Tal vez inseguridad en momentos determinados. Listo. Inseguridad. Resentimientos. Uy, que eso sí que es perjudicial. Me cuesta mucho olvidar. Ah, no, es que nadie está diciendo que olvide. Es que... No, es que usted no va a olvidar. ¿Quién dijo que va a olvidar? Si eso ya quedó en la memoria. Lo que va a retirar es las emociones negativas. La rabia, el rencor. El deseo de venganza. Eso es lo que va a retirar. El recuerdo no. Es que el recuerdo no es el que perjudica. Lo que perjudica son las emociones. Que le igual recuerdo. Es que perdonar, no es olvidar quién dijo eso. Empezando porque eso no se olvida. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? A ver si me ayudas con mi hermosura. La gordurita, la obesidad. No, no, lo que es la hermosura se quiere. No, no es estético. Sobre peso. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? El trauma me da horror. Bueno, quiero aprender a nadar porque de hecho con ese problema de espalda me mandan a natación. Pero tengo fobia a meter la cabeza en una piscina. Aprender a nadar. Y fobia a los temblores. Pero espere un momentico que apenas voy a nadar. Ok, ok. Espere un momentico y yo pongo aquí, muy intensa. Bueno, gracias. Miedo a meter la cabeza en el agua de la piscina. Cabeza. Agua, piscina. Listo. Ahora sí, mira los temblores. Ay, sí. Pues vayas acostumbrando porque tú sabes que en Costa Rica por los volcanes tiembla. Pero no me acostumbro. Pues se va a tener que acostumbrar. O se acostumbra o se acostumbra. No tiene otro camino. No lo logro. Pero tranquila que dentro de 42 años todo eso termina. Agua. Entonces lo mejor es que termine desde ya. ¿Para qué va a esperar 42 años? ¿Verdad? Esa es la idea. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Solamente. Mira a ver qué más va a cambiar. Porque usted hasta ahora no me ha hablado nada de los enamorados. Ah, no. Muy mala suerte. Mala suerte. ¿Y quién dijo que eso lo ganaba uno en un bingo? ¿O en una lotería? No, usted está equivocada. Eso no es así. Por eso no se consigue. A la pareja. ¿Dónde estará? Es que mala suerte. No he tenido suerte. En algún lugar estará. No, es que con seguro que sí está. Pero si está esperando que le llegue por la Lotería Nacional de Costa Rica, no le va a llegar. ¿Verdad? No. No, no, no. Olvídese. Está rudo. Está esperando que toquen a la puerta. Buenos días, señorita. Me dijeron que posiblemente, tal vez, quien sabe, usted estaba esperando un enamorado. Y yo vengo a ver si cumple el perfil que usted espera. No, eso no va a ocurrir. La puerta no la van a tocar. Usted tiene que darse oportunidades de encontrar. Y de que la otra persona también la encuentre a usted. ¿Qué pasó con las relaciones que ha habido? Un divorcio. Ah, que no me había querido mencionar que sí estuvo enamorado y que sí se casó. Ah, sí, pero ya hace 20, casi 28 años. Me divorcié de nombre sin apellido. Oscar. Oscar. Oiga, ¿y eso que usted se consiguió el que le gusta a las artistas de cine? Las artistas de cine son locas por conseguirse un Oscar. ¿Verdad? No, pero yo no lo devolví. Bueno, no lo devolví. En realidad se fue. ¿Tú era una pérdida de cinco meses? Perdí. Listo. Perdí un bebé de cinco meses. Perdí un bebé de cinco meses. ¿De gestación o de nacido? Eh, de gestación. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mis abuelos, paternos. Espera, yo escribo los nombres. Abuelos. ¿Cómo llaman? Ramón. Y Marina. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. A ver qué pasa. Ok. Voy a hacer una pausa en la película. Para tomar café de Costa Rica. Eso. Aprovecho. Bueno, cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. Es un ejercicio preparatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida. Niña o grande. Niña o grande. Niña o grande. ¿Triste o con miedo? ¿Abuelito Ramón o la abuela Marina? Imagina. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Piensa en ese momento de tu vida y me lo dices. ¿Con quién estabas? Cinco. Si estaba sola o con alguien. Pequeña o grande. Sí. No. No tengo ninguna imagen. ¿No es que acaso va a tener imágenes? No, yo sé que no, pero... Son recuerdos. ¿Y usted tiene muchos recuerdos? ¿O no tiene recuerdos? Por supuesto. Ah, entonces háblame por supuesto de uno mientras tanto. Mientras piense en algo. Puede ser algo que te afectó. O un momento triste, porque todos tenemos momentos tristes. O usted no. Por supuesto que sí. Entonces, mientras piensas algo, háblame de ese momento triste. ¿Qué está sucediendo con la abuela? ¿Qué está sucediendo con la abuela que no entendí bien? ¿Qué fue doloroso para nosotros cuando quitaron un seno por cáncer? Ok, a la abuela le quitaron un seno de dos que tenía. Entonces, la pregunta es, ¿me pongo triste por el seno que le quitaron o me alegro por el seno que le quedó? No, porque después le quitaron el otro. Listo. Y después le quitaron todo, que es lógico. Pero, pero ella resulta que ya no es cuerpo, ella es espíritu. Y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente a través de tu mente. Te va a mostrar cómo va a ser la comunicación con la abuela. Te va a hacer algunas preguntas. Y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Conoces el teatro de bellas artes por dentro? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente llegaron las respuestas? No. No llegaron las respuestas. O sea que, cuando yo te dije me respondes mentalmente, no me respondiste. Entonces te volverás a hacer las preguntas y me respondes mentalmente. ¿Recuerdas el nombre de la escuela en la que estudiaste? ¿Recuerdas cómo llamaba la profesora de español? ¿Cómo llama la zona donde naciste? ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? ¿Ahora sí pensaste las respuestas? Así es como llegan las respuestas a tu mente. Saluda a la abuela y pregúntale cómo está. Y repite lo que la abuela dice para que quede grabada. Lo que llega a tu mente. ¿Estás pensando algo? Que no lo logro. Entonces vas a abrir los ojos y vas a ver la información que te envíe ayer. Porque parece que no la has leído. Abre los ojos. Sí, señora. Te llamo en diez minutos. No tiene leído. Te llamo en diez minutos para que tengas tiempo de mirar la información. Porque no la has leído. Sí, yo la leía anoche. Pero parece que se te olvidó ahí mismo que la leíste. Y ya te voy a mandar un video también. En diez minutos te llamo. ¿Cómo? Bueno. Hola. Vamos a continuar. Me imagino que ya viste la información. Sí, señor. Ya te diste cuenta que no te vas a dormir. Que no te vas a privar. Que no vas a empezar a ver nada como si fuera una película. Que tienes que dejar fluir lo que llega a tu mente y lo tienes que decir. Vamos a ver. Entonces cierra los ojos. Y respira lento y profundo. Para aumentar el caudal de aire en tus pulmones. Y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre. A medida que tu sangre se va enriqueciendo en oxígeno. Y circula de ese modo por todas las células de tu cuerpo. Poco a poco. Gradualmente. Comenzarás a recordar eventos olvidados. Revivir emociones. Tristezas. Miedos. Apágalo de una vez. Entonces cierra los ojos. Y continúa la respiración. Que como te explicaba. Es para aumentar el nivel de oxígeno en la sangre. Y a medida que tu sangre se va enriqueciendo en oxígeno. Poco a poco. A medida que circula por todas las células. Podrás recordar eventos olvidados. Revivir emociones. Despertar sentimientos. Ahora a medida. Que va aumentando la oxigenación sanguínea. Recuerda algún momento de tu vida que te marcó. Que te afectó. Y me lo dices. ¿Tú estás dispuesta a cambiar algo hoy? Sí. ¿Y qué estás dispuesta a cambiar? Porque veo que no hablas. No te expresas. No compartes. No puedo. No sé. No sé. No sé. No sé lo que tengo que sentir. No, no, no. Usted no tiene que sentir nada. Usted no. ¿Quién dijo que los sentimientos se imponen? Usted no tiene que sentir nada. Usted simplemente tiene que expresar si está recordando alguna cosa nomás. Y decirlo. Pero que tenga que sentir tristeza porque recuerda el bebé que no llegó. No tiene por qué sentir tristeza. ¿Quién dijo? No. Yo le voy a ayudar a cambiar hoy. Es lo que usted exprese. Es lo que usted diga. Yo no le puedo ayudar a cambiar lo que usted no expresa. Porque ¿cómo lo voy a adivinar yo? Pero usted no tiene que sentir nada. ¿Quién dijo? Hoy vamos a ayudarle a lo que usted sienta. Pero si no lo siente, no tiene por qué sentirlo. Si no lo siente, no la está afectando. Es como que me dijera. Aurelio, yo quiero que usted me atienda hoy para que usted me escuche. Y me ayude a cambiar cosas que yo quiero cambiar. Ah, listo. Yo voy a escucharla. Pero si se siente bien así y ya lleva 48 años, los 42 que le faltan es más fácil. Porque primero son menos y segundo ya tiene experiencia. Entonces ya puede determinar esos 42 como venían los 48. No, 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 no. Busca en lo profundo de tu alma a ver si encuentras algo que quieras cambiar pero si no lo encuentras no se ponga a inventarlo tampoco no se ponga a inventarlo si entro una hora no pues quiere decir que no tenías nada que quisieras cambiar mi forma de ser y que quieres cambiar de la forma de ser que soy correcta en mis cosas muy correcta en tus cosas si lo quieres cambiar quieres ser a partir de hoy incorrecta en las cosas yo pienso que no pero si tú quieres cambiar eso cámbialo lo escucho que te escuché que eras muy correcta en tus cosas y que querías cambiar lo que pasa es que lo que me dicen que eso es malo para mí porque todo me lo trago, me lo trago, me lo trago pues si no quieres seguir tragando toma la decisión de no seguir tragando esa decisión la tienes que tomar tú ¿quién la va a tomar por usted? nadie y usted sabe que todo lo que uno traga engorda de eso estoy así un ejemplo ¿qué te tragaste? ok yo trabajo con mi papá tenemos una una empresita entonces él trata de ayudar a la gente pero yo soy como la que lo frena porque la gente se abusa de él entonces me dice que eso es malo para mi salir porque yo todo eso lo voy guardando pero es que la gente se le da la mano y toma todo el brazo entonces más que todo son los problemas digamos todos los problemas son con tu papá no con la gente porque según tú quisieras que tu papá sea egoísta que cambie que no ayude a la gente no yo también a mí me gusta ayudar pero una cosa es ayudar y otra cosa es que la gente abusa ¿y cómo medimos qué es abuso y qué es ayudar? ¿en qué momento termina la ayuda? ¿y en qué momento comienza el abuso? que se le acomodan y ya no solo o sea ya lo ven como que es una obligación de él ayudarles a ver un ejemplo de alguien que lo esté viendo ya como obligación mucha gente muchas personas mi abuelo decía cuando el río suena es porque piedras lleva si son muchas personas es muy difícil que tantas personas estén equivocadas entonces una cosa es una necesidad y otra cosa es que ya quieran ya lo ven como que es una obligación de él ¿y te refieres a familia o a personas desconocidas? a todos ¿y la empresa que tiene tu papá es de beneficencia pública? ¿como decir Cáritas? ¿como decir Hospital San Vicente de Paul? no, señor entonces ¿cómo así que tu papá está haciendo obras de caridad a mucha gente? ¿pero debe ser que a tu papá le guste y que tu papá hizo esa obra y que tú no estás de acuerdo con ella? no, yo también yo hago cosas que él no sabe también hago obras y personas que ocupan pero es diferente él ya lo ya lo tiene como como que es una obligación de él a ver un ejemplo de alguien que lo tenga como obligación ok una persona que mesa me lo llama me da una ofrenda me da una ofrenda y yo como para esto como armachamos el carro y yo le hablo mucho y yo le digo que las cosas no son así pero ellos también yo les digo muy agradecidos porque hace muchos muchos años cuando estaban en mala situación ellos les ayudaron a mis padres y mucho pero eso no significa que ahora todos los hijos de ellos y que piensa tu papá porque es mucho abuso eso dice tu papá que es mucho abuso no, yo le digo ya ahora hace poco ya lo llamó al señor y le digo que que él le podía ayudar pero no todas las semanas y mucha gente es que hay algo que llama caña para pescar y algo que llama pescada yo sé que mucha gente prefiere no pescar sino más bien ir a que leen el pescado yo lo sé pero hoy pueden perfectamente cambiar y empezar a dar caña de pescar en vez de pescadas mi abuelo decía si hacer la caridad te hace sentir mal ¿para qué hacer la caridad? pero es algo que usted puede cambiar a usted no la están obligando a hacer caridad porque en algún caso no sería caridad no, yo lo hago de corazón ah bueno pero cuando a mí me nace ah listo y cuando a tu papá le nace también lo hace sí, pero es que una cosa es que le nazca y otra cosa es que ya lo quieran que quieran abusar de la amabilidad de él cuando él se muera lo más seguro es que le nazca una estatua un homenaje y van a dar una placa recordatoria pero es que ese es él mi abuelo decía si el problema tiene solución ¿para qué te preocupas? y si no tienes solución entonces ¿qué arreglas con la preocupación? si tu papá es así ya hace muchos años y seguirá siendo así hasta que muera ¿qué ganas con preocuparte? ¿qué cambias? vamos a preguntarle a la abuela marina ¿qué opina? porque al final ¿qué abuela mamá? la suegra la querida suegra marina es la mamá de tu papá de mi mamá tú me dijiste que eran ramón y marina abuelos paternos maternos a con m maternos muy bien sí señor ya quedó corregido el error maternos pregunta elementalmente a la abuela marina ¿qué opina? y la respuesta llega a tu mente que aviloso ¿entiendes qué quiere decir la abuela con eso? ¿entiendes qué quiere decir la abuela con eso? y le decía así abuela voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro ¿tu nieta es fea o es linda? a��� education a a a a a Gracias por ver el video. ¿Y es inteligente o es tonta? ¿Y es inteligente? Entonces, abuela, dígaselo. A su nieta le va a gustar escuchar eso. ¿Y es linda o es fea? ¿Qué otra cualidad, además de muy inteligente y linda, tiene tu nieta? Pero dígaselo antes de que muera, porque ya después de 42 años, ¿ya para qué abuela? Ya dentro de 42 años todo termina. Dígaselo ahora. ¿Tiene un buen corazón? Sí. Entonces también dígaselo. Especial. Es muy especial. Todas esas cosas bonitas que le sube la autoestima a su nieta, dígaselas. Porque necesitamos ponerle la autoestima bien alto hoy, abuela. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Buena hija. Dígaselo. ¿Y es buena nieta también? Sí. Dígaselo. Pero ¿sabes qué? No podía ser perfecta tu nieta. Es muy bonita, sí. Es muy inteligente, sí. Tiene buen corazón, sí. Es buena hija, sí. Abuela, pero no es perfecta. Tiene un geniecito, abuela, que no se la aguanta ni ella misma. ¿Dónde tú le logres cambiar eso? No lo has dicho, tu nieta queda espectacular. Ese niñito lo traes de niña. Pues abuela, hay que ponerle a tu nieta un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio. Eso a nivel mundial fue conocido. El genio de la lámpara de Aladino. Pero Aladino tenía una lámpara. A tu nieta le puedes poner uno mejor que el de Aladino y en el corazón. Y ahí sí queda espectacular tu nieta. Le pones un genio que sea paciente, tolerante, comprensiva, alegre, optimista, risueña, sexy, romántica, sensual. Me hubiera dicho, abuela, ¿dónde usted logre eso? Como decía mi abuelo, apague y vámonos. Ya queda lista. Sácalo ese diablo que tenía el corazón, ese Lucifer. Ese chamuco. Y le pones un genio espectacular, abuela, el mejor que encuentres. Sonriente, alegre, encantadora, sexy, romántica, sensual, tolerante, paciente. Hemos dicho, abuela, queda a tu nieta de hacerle monumento. Con eso que le cambies, sería suficiente, abuela. Porque si le cambies eso, ya pueden llegar compañeros a su vida. Si le cambies eso, ya qué resentimientos va a tener. Si le cambies eso, abuela, desaparece la inseguridad. Y ya si le quiere dar un regalo adicional a la abuela, le quite el temor a los temblores. Pero eso ya sería adicional. ¿Cómo vas, abuela? Bien. Espectacular. Es lo mejor que le puede suceder hoy a tu nieta querida, a tu nieta linda. ¿Cómo está quedando, abuela? Muy bien. Maravilloso, súper. Y aprovecha, abuela, para que le quites el dolorcito que ya tenía en la pierna. Y en la cadera. Aplícale el bálsamo mágico sanador. Embalsámale bien todos esos nervios de la pierna, las células, la coyuntura. Si hay que retirar algo, retíraselo. Si hay que unir algo, únelo. Si hay que armonizar las energías de tu nieta, armonízalas. Y embalsámale la que quede más embalsamada que belleza egipcia. Y apenas termine, abuela, te tengo más tarea, te tengo más trabajo. Si pensaste que ya habías terminado, abuela, bájate de esa nube. Porque hay más cosas para hacerle a tu nieta linda. Tu nieta linda también quiere que le embalsames el brazo derecho. Que le aplique ese bálsamo mágico. Porque ella quiere aprender a mover muy bien el brazo derecho y el izquierdo. Porque ella va a posiblemente ser campeona de natación. ¿Me entiende, abuela? Entonces ella necesita mover muy bien esos brazos. Para todos los lados. Y ahora aquí ella quiere nadar más que un delfín. Entonces imagina, abuela, bonita, inteligente, buen genio, paciente, tolerante y campeona de natación. Mejor dicho, abuela, ¿mejor para dónde? ¿Qué pasa? Embalsámala bien, que quema, embalsamada que un faraón. ¿Cómo vas, abuela? Maravilloso, super. Ya le retiraste también el miedo que él tenía, que ella tenía a que la cama se moviera un poquito. O la casa. Eso es pachamama que a veces tiembla, abuela. Entonces le retiraste temor a los temblorcitos. Ya lleva 42 años y ningún temblor la ha podido tumbar. Ya lo más probable es que en los 42 que le faltan tampoco. Entonces se lo retiras, abuela. Listo, retiraselo completo. O si quieres le hagas un poquito para que haga un llavero de recuerdo. Bueno, abuela, examina a tu nieta linda e inteligente. A ver si falta algo por retirar. Tampoco. Bien. Vuelta. Tampoco. 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 ¿Encontraste algo, abuela? Muy bien, entonces abuela, espera un momento que voy a hacer una progresión con tu nieta, ahora Gabriela vamos a hacer una progresión al futuro. Percibe en el espejo del tiempo tu vida futura y observe el momento en que tienes 55 años y observa cómo va tu vida. Observa si eres feliz y si eres bonita como cuando tenías 48. ¿Qué te muestra el espejo del tiempo? ¿Todavía sigues siendo bonita? Sí. Muy bien. Ahora vámonos al momento en que tienes 60 años y observa cómo va tu vida. ¿Eres feliz? Sí. Maravilloso. ¿Y con quién vives? Sí. ¿Veo a mis sobrinos? ¿Veo a mis sobrinos? Gracias. Ya están grandes. Bueno, se sentona. Ahora avancemos 10 años más en el espejo del tiempo. Ve al momento en el que tienes 70 años. ¿Veo a mis sobrinos? ¿Cómo va esa belleza que tenías cuando estabas por los 48? ¿Qué te muestra el espejo del tiempo? ¿Qué te muestra el espejo del tiempo? Y observa si tienes la sensación de misión cumplida. ¿Qué te muestra el espejo del tiempo? 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 ¿Permites compartir esta experiencia con otras que también van con todo? ¿Qué te muestra el espejo del tiempo? ¿Qué te muestra el espejo del tiempo? Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película Voy a suspender la grabación Y para qué te muestra el espejo del tiempo. Gracias por ver el video.